Aunque sea un torillo hubiera andado, ¿no? Claro, aunque sea un torillo, como dice el hogarrio, ¿no? Pero es que es así, yo creo que eso es la falta de organización y la seriedad, ¿no? Pero así es, tenemos un torneo de casi un mes nomás de jugar, un relámpago, como se dice, y ahí está, Blumines está, vacaciones, yo creo que se sintió, ¿no? Al final del año, todo el esfuerzo, ¿no, Yu Yu? Así es, así es, la verdad que por ahí también estamos dolidos de la manera que perdimos, porque sigo diciendo que nosotros somos superiores a ese equipo, pero lamentablemente perdimos el día de ayer, pero eso no quiere decir que vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando, hay que cargar las pilas de nuevo para lo que viene. Sí, sí, como voy a decir, se comenzó dominando el partido, yo creo, ¿no? Ahí lo vimos el gol de Ackerman, tomó la rienda del partido, tuvo un primer tiempo, ahí vemos el empate, un lazo, ¿no? O sea, indudablemente fueron goles indiscutibles lo que nos da el equipo de Aurora, ¿no? Por ahí nosotros hemos sufrido de esto, de esta clase de goles, creo que nos ha costado muchas cosas, los dos clásicos, también este partido acá, son remates de media distancia, donde casi imposible para el arquero, pero igual hay que seguir, seguimos trabajando. No, el aguante sí, igual que la hinchada va a seguir siempre ese aguante, y la hinchada siempre va a alentar, que hay que invitar a toda esa gente que siga apoyando a Blumi. No, agradecido con vos, con el equipo, mira ahí, este solo, solo ahí, ¿no? Así es, así es. Así es el fútbol. Así es, son cosas que pasan por ahí, hay que estar dentro del campo de juego para saber que... Bueno, yo creo que este momento fue importante, ¿no? Ahí Juan Carlos Sánchez se va expulsado, ¿no? Segunda amarilla. Nos perjudica mucho. Y ahí fue donde perjudicó. Sí, sí. Ahí bajó un poco, más que bajar el... Pero un hueco grande. El nivel Blumi en ese rato aumentó mucho la revolución de la bruma. Seguimos encima, ¿no? A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero creo que por ahí Marcelo se equivocó bastante en lo que fue el partido. Por ahí no repercutió mucho, pero dentro del campo de juego nosotros sentíamos de que por ahí Marcelo no estaba muy bien. ¿Cómo lo ha visto la revolución de Juan Carlos Sánchez? No, no, yo las dos jugadas prácticamente no las vi. La primera amarilla que le saca por ahí me dijeron que fue una falta de atrás, pero tampoco la vi porque iba cerrando con uno de atrás. Y el otro estaba volviendo también. Agaché la cabeza para volver y había sido un choque, pero no. Bueno, ya está, ¿no? O sea, Aurora, segunda vez que nos gana por penales. Pero hay que recatar a los que el año pasado, cada vez que jugamos un campeonato, aunque sea la final, el año pasado querimos, pero fue la final de un campeonato, ¿no? Hay que invitar a todos esos equipos. Quiero que los invité a que también pongan empeño para que nos hagan frente, ¿no? Porque a mí me parece que la gana en la academia hace que opaquemos muchos equipos, ¿no? Ojalá suba a Guavirá, ¿no? Ojalá a ver si se arma bien, ¿no? Ojalá suba a Guavirá para darnos un poquito de pelea. ¿Qué decimos, Juancho? No, tiene que subir Guavirá. Tenemos grandes amigos igual ahí. Y le deseamos la mejor de la suerte para que sean tres equipos cruceños. Y bueno, para que haya más peleas acá, ¿no? Bueno, ese fue el partido, querido Juancho. Tu dominio blooming en la primera etapa. En la expulsión de Juan Carlos Sánchez se vino encima Aurora, lo ganó el partido y pedimos en definición de penales que es una lotería, ¿no? Sí, sí, lastimosamente así. Pero que nos comenten los momentos que... Lorgio, los momentos que vivís ahí en los penales porque mucha gente no lo sabe, ¿no? No, no. Primero, este... Primero la tranquilidad. O sea, vos por ahí como gente más grande tenés que dar la tranquilidad a tu equipo en sí. Nosotros teníamos confianza. Yo le decía por ahí en el primer penal errado por Viera de que íbamos a tener alguna oportunidad de poder ganar. Dios nos dio esa oportunidad pero lastimosamente después Fabricio tuvo error penal pero no hay nada que reprochar. Sí, no hay nada que reprochar. Yo sigo diciendo que igual yo se lo dije en un momento de la charla técnica de que pase lo que pase nosotros éramos los mejores y de que íbamos a seguir así. No, hay que agradecernos de la mano ahí de Copito Andrá que la verdad que inyectó a todo el plantel emocionalmente. Unió mucho al grupo, ¿no, querido Gini? Sí, lo que pasa es que fue todo un conjunto tanto Copito como nosotros él por mandar el mensaje y nosotros por asimilarlo. Y bueno, no es solamente nosotros también. O sea, la dirigencia, el hincha, todo en conjunto hizo de que nosotros consigamos el objetivo. No, se consiguió el objetivo aquí es como vos decís, es una lotería no hay que reprochar a nadie más bien agradecido a los jugadores que en todo el año le metieron bastante huevo bastante garras, sudaron la camiseta y eso es lo que vale, ¿no? Lo que vale es que salimos campeones lo que vale es que tenemos un equipo de primera, ¿no? Yo se lo dije a mis compañeros y te lo vuelvo a repetir pase lo que pase nosotros íbamos a ser los mejores y soy un convencido y lo voy a seguir lo voy a seguir diciendo de que nosotros somos el mejor equipo del país. Sí, vos lo dijiste aquí tenemos un poco los que estoy ya a pase esa hueá, guancho ya está La verdad, ¿pa' qué es eso? No hay nada que reclamarle ni a Viera ni a Fabricio porque se mandaron un campeonato todo este año pero espectacular son dos grandes que se han clavado se quedaron clavados en el corazón del hincha ¿no, querido Ratita? Sí, este eso es lo que voy a decir y lo que yo digo y repito se multiplica cada vez la hinchada luminista ya somos los más grandes indiscutiblemente no le gusta el que no le guste somos los más grandes tenemos más títulos si hacemos un censo parece que tenemos más hinchadas yo creo que ya callamos la boca que teníamos que callar y estamos orgullosos de nuestros clientes y bueno, ahora vamos a presentar a la familia a nuestro invitado la familia de Yuy pato tu señora esposa no, mi señora disculpa porque no ha podido venir tenemos un problema personal que por ahí no impide que nosotros estemos todos acá también quiero aprovechar tu canal para mandarle saludos a mi suegra que ha salido de una operación gracias a Dios salió todo bien y bueno, que se mejore que Dios está con nosotros y que mucha fuerza no, agradecerte agradecerte y agradecerle a tus hijos porque no los presentas a ver, con nombres ellos mejor que se presenten a ver, dale tu micrófono ratito acá le doy reúneas como te llamas tan al mismo tamaño ratitas también no María Fernanda como la ganadora La Polera que no vino María Fernanda se olvidó el nombre como te llamas Junior Luis 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 María Fernanda Luis María Fernanda una rompecorazones va a ser María Fernanda no muy linda va a ser celoso Conmigo no fueron celosos, creo Tranquilo, yo iba ahí con los cuñados ¿Vos qué quisieron a un futbolista? No, no, ellos con el tiempo se van a dar cuenta Ya, están los médicos Después hablamos con ellos Ya, ya callaste, peli No, yo te agradecido a vos, a tu familia que siempre apoyaste Tal vez cuando yo todavía no te conocía, te vi que un poco de seriedad Cuando nos vimos en el hotel, que yo fui a la concentración Y me dijeron, ah vos viste el programa Vos quiero chacota en el programa Pero después yo fui viendo el programa Nos conocimos, una gran persona de Yuji Tipo alegre, a veces a primera impresión A veces, la seriedad es que a veces no nos ponen las concentraciones Pero después, 100 puntos Concentración, para que te diga El hotel y concentración Claro, es que también Ratita todo lo quiere chacota Es como dice Boyero, que es el hermano No, el hermano es chico Ratita, ¿no? Ah, hincha, pelote, rico Oye, pero igual aparte de los hijos de Yuji Alvarez También tenemos un invitado que siempre llama al programa Y es primera vez que viene, ¿no? Sebas, ahí, Sebas Sebas Tean, querido Seba Hicha muerte, Sebas Hicha muerte, ¿no? Para que lo saludes a tu ídolo, Sebas Querido, ahí, Sebas Que le muestren los ojos, por favor, que le enfoquen esa cara. Querido Seba, como vos llamaste el otro día, desde que naciste, ¿no, hincha? Y de la peta que tu mamá ya estaba alentando la cadena. Ya estaba alentando desde los cinco años, creo. Ya mi papá ya me llevó al estadio. Primero me hacía ver un partido entero y para ver si ya estaba preparado. Y desde ahí, ¡vamos a caer! Y que, a ver, comentanos qué opinas de María Fernanda. Tu ídolo, Yuji. Seguramente ahí tu papá te ha contado los títulos del 98, ¿qué año naciste? El 99, el 20 de julio del 99. Claro, te comento ahí. Entonces, ya teníamos de ser bicampeones, vos naciste cuando fuimos bicampeones. Y seguramente tu mamá y tu papá y vos en la petaca y alentando a la academia. Porque tu padre es un hincha a muerte, ¿no? Un muerte, un muerte. Como les dije, ¿no? Desde los cuatro años él me llevaba. Y solo cuando es local, o al oriente, vamos a la curva y seguimos apoyando. Que no nos faltamos ni un partido. No, ese es el aguante, ese es el aguante. Y mira, para que veas, aquí está uno de los ídolos de la academia. ¿No? ¿Qué te parece? Yuji Álora es tres bicampeón con la academia. ¿Quién hace eso, pues, querido Seba, no? Que somos los mejores. Los gallinas. Que ponemos los huevos. Deben entender que nosotros somos superiores a ellos, nunca nos van a igualar.